Extraño el coro de su voz La banda, la banda, la banda Ella estaba solo y no era el cuerpo Se quedó en el cerco sin vernos y la voz No te preocupes, no vuelvo hasta mañana Vamos a romper algo Vamos a romper algo No me pegue, soy Jordano! No me pegue